Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal un video de reacción donde juega Santiago Wander vs la Unión Española situaciones de dispare nos presentamos en este partido ya que nosotros estamos en la parte de abajo peleando, cierto? y la Unión Española está peleando la punta, cierto? de ganar, empata a Católica, así que es un partido complicadísimo que necesitamos ganar sí o sí y no sé ustedes si este partido Wander lo pierde capaz que se necesite ya un cambio de entrenador y nada amigos, estamos a menudo que empiezo el partido así que esperemos que Santiago Wander gane para estar un poquito más tranquilo comienza el partido vamos Wanderito ¿está miño? si, si, al alcalde está jugando de plata creo dale no fue falta metete, boquilla, atrás puto le pegó despacio ahí quedó, pegole uuuh, que buena ¿qué es lo que están pidiendo penal? ¿como que lo tomó? ¿como que lo tomó? no, está bien o sea, tiene que hacer eso porque ya venía venía apurado no estaban apurando ahí está Roni penal lo tocó, cojo pero como se cae solo weón Sánchez sí perfecto para el sufro y adulto del torneo noooo weón también Felipe Fritz trapa cancilla pero entró solo weón no mani de inferno la dejó otra sí, no me entró, estaba solo weón mira ah, estaba usay antes sí, para mí estaba nuevamente pelotado pero mira, nuevamente tiene que levantar hasta el último la espalda uuuh nuevamente weón ahí termina y ya la levanta pero estaba todo invalidado veo el anterior fue falta penal, po weón fue penal a ver la pelota penal, po weón lo vota, po weón lo toque sale, weón para nada la toca de hecho la unión para treinta nooo cierrate ahora para Fritz el duelo con Fernández siempre falta menos mal weón invalida fue falta antes empujó pero igual va así el fuerte no se enteró antes están regresando al far ah, lo ha dado regresión de bar empujó ahí lo empujó si lo empujó si lo empujó si, si lo empujó si lo empujó se cayó y concordar con ustedes no sé si hacía la primera viento de la cara falta no, 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 no no, no ya había que laborar weón si lo empujó ahí está pero es como la nana en el medio ahí, po, más pillo po, weón que hizo Fuente, weón ay 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 el rechazo de Fuente que va en Fritz y se salva parece que va a que hizo weón que pegó Fuente pa fuera weón la venta pégale weón uuuuuh uuuuuh casi bueno mirá donde está la alcance de casi última si, bueno campeón de entrenadores campeón de entrenadores se mueren parrián todos los que han campeón de entrenadores han ganado ahhh vean nosotros vamos con el segundo tiempo vamo Wander vamos Wander uuuuuh comienza vamo Wander ahhh puta Cerezo weón cómo nos salvamos Cerezo cómo haces eso ahí vamos a hacer que echaste la vuelta cuando le enganchó ahí se saltó de espalda Una desinteligencia de Wander ahí Se desentiende la pelota Un enganche que le cumpla muy fácil Mira 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 ahí Oh Nos salvamos Ahí está gol ¿Qué estáis cobrando? Nada No, si no lo cargó No hay carga No hay carga Uy, no, ¿y aquí no hay reacción del VAR? Nada Nada, no lo cargó Hermuno Sánchez chocó con el Ronny No hay nada ¿Y por qué no le rechazó el VAR? ¿Y el VAR por qué no dice nada? Ahí está ¡Ahí está! ¡Con palo, weón! ¡Punche! Está descalibrado lo mío Como que le pega siempre para el otro Como para afuera, para la izquierda Con el partido de la Chile es lo mismo, weón Mira, la misma, weón Con la Chile Tiene la pata chueca, weón Mira, weón La sección goleador del torneo ¡Ahí está eso! ¡Uh! ¡La sacó el mono, weón! ¡No tuvo el Enzo! ¡No tuvo el Gutiérrez! ¡Cabezazo! ¡La sacó el mono, weón! ¡Qué atajado, weón! ¡Absolutamente! ¡Todas las loas parece estirada! Mira de nuevo ¡Oh, weón! ¡El 0-2 ante Antofagasta El 17 de septiembre Y el 0-1 ante Antofagasta ¡Ahora! ¡Oh, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, weón! ¡Que está por caer, weón! ¡Oh, weón! ¡Qué almas que tú, Rotondi! ¡Vamos, weón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, weón! ¡Oh, que buena, weón! Presión ahí del arcón Gracias al arcón, weón En el medio campo La peleó Le quedó a Rotondi, ¿cierto? Y Rotondi encaró Y le quedó frente al arco Y gol de Wanda Se ve que hay que pegarle fuerte ya El mono Sánchez ya No puede atajar todo ya, ¿cierto? ¡Vamos! Ahí está la presión del arcón, ¿cierto? La recupera bien Encara a Rotondi Encara Encara Le queda ahí Pegarle fuerte adentro, ¿no? ¡Vamos, Rotondi! Sin duda, a lo mejor En el momento de Wanda, ¿cierto? Está presionando, atacando El control era puro Wanda Así que Merecido el gol en este momento 1-0 Vamos ganando bien Jugando bien, ¿cierto? Presionando al medio campo No hemos dejado jugar a la reunión española Y aquí está el fruto del trabajo Que ha hecho El equipo de Wanda Durante todo el partido, creo yo Así que Bien al arcón Por la presión Caí en el medio campo Así que ahora A sufrir nuevamente Le queda en menos de un minuto Seguir sufriendo Este cual le pega fuerte, ¿no? ¡No! ¡Bien! Que la atajó Ese le pega fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! Sin duda ganamos Un complicadísimo partido Contra la reunión española ¿cierto? Wanda Jugó un correctísimo partido Así queremos ver Wanda Jugar todos los partidos Peleándola, ¿cierto? Disputando todas las pelotas Y a veces da rabia Porque uno sabe el potencial Que tiene Wanda Hacen estos partidos ¿Cierto? Un partido correctísimo Y después juegan otro partido Que prácticamente uno No entiende ¿Qué está pasando? Entonces Por eso uno más se molesta Este equipo tiene potencial ¿Cierto? Sabemos que tiene potencial Y nada Contento Me gustó mucho lo que hizo La dupla García ¿Cierto? González González Está jugando a un buen nivel Al arcón ¿Cierto? También las peleó todas Así que atento ahí Gracias a él Salió el gol Bueno Rotondi ¿Cierto? También Nuevamente San Rotondi Nos ganó el partido ¿Cierto? Un partido que El gol no nos salía El Muno Sánchez Estaba atajando todo ¿Cierto? Estábamos dominando Estábamos llegando Pero nos estaba faltando Esa puntada final Así que Ganamos Contento Un poco Era un partidísimo Era un partido complicado Como ha dicho Con la manera española Que se estaba jugando ¿Cierto? Alcanzar la punta Y por otra parte Nosotros también Salimos un poco De la parte de abajo Para estar conmigo Tranquil Así que nada Contento Menos mal que ganamos Nada Feliz Que estén bien Un saludo amigo Grande Wander Vamos Wander Vamos Wander